Tres mil setecientos, bueno, si seguimos así se van a juntar los chelitos de la universidad. Ya casi. Ay, un terrenito lejos de aquí. Ya casi. Yo oí que esa muchacha de la mamá andaba ante su mamá. Esa gente lo que quiere es alguien de fuera para la muchacha. Él vende yannis queque. ¿Eso es una profesión? Mira el maldito donde estaba. Arranca mi viaje y oye bien, cuando yo llegue a Nueva York en esa yola, guapi, 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 esa banca voy a hacer tres en un día. Me voy a meter Nueva York aquí en este bolsillo. El otro lado tiene que ser peor ya. Mi hijo, usted va a fundir si tú sigues pensando así. Yo no voy a hacer como mi papá. Él se fue y nunca apareció.